La gente presiona, la hinchada de Cienciano que está en la tribuna y aquí el que se ve es Kevin Sandoval. Y le mete velocidad a Sandoval, el servicio de Sandoval para Carando. A ver Danilo Carando, el centro de Carando, cuidado, le va a quedar al Chiqui. Fernando no, va a ser Estrada, le pega a derecha a Estrada. El rebote, el Chiqui, ahora sí, Chiqui, Chiqui, Chiqui. Y sigue el Chiqui. Estrada, a ver Estrada, centro de Estrada, balón al área, Carando. Llegamos, Barris, el golpe de cabeza. Inotable la respuesta del arquero Diego Meliana. Qué buena mano que saca Meliana, qué buena mano que saca Meliana. Otra vez una contra que viene de un tiro libre a favor del Deportivo Municipal. Saca la contra rápido Cienciano con Sandoval, con ese Sandoval tratando de ponerle la pelota a Carando. Carando que la deja un poquito atrás para Guerrero. Y Guerrero que respeta a Estrada que viene de frente a la jugada. Acá vamos a tener, se cae, el hombre de Deportivo Municipal le permite a Sandoval poner esa pelota. Y después quiere jugar Carando con Guerrero. Se pasa Lúñez y viene como, le respeta, Guerrero le respeta a Estrada el envión que venía de atrás y de frente a la jugada. Y después Estrada, cuando parecía que la jugada se ensucia un poquito, tiene tiempo, espacio, sin mucha carrera. Pero termina poniendo un muy buen centro. Porque la pelota le termina bastante pegada al pie, ¿no? No tiene mucho vuelo para sacar el centro. Y más que un centro es un pase a la cabeza de Ugarriza. Ugarriza se lo correcto y la mano que saca Meliana es espectacular. La mejor.